Para esta temporada de calores lo que se consume más son las aguas frescas, hay que hacer una de pepino con limón y espinacas que queda deliciosa, vamos a moler los pepinos y las espinacas, después a una jarra le vamos a agregar agua al gusto, vamos a exprimirle los limones, le vamos a agregar un poquito de azúcar al gusto de cada quien y al final le ponemos los hielitos, esto queda, cállense de los ojos, bien refrescante, está deliciosa. Los invito a que se suscriban a mi canal, yo soy HandyHanny, adiós.